1, 2, 3, 2, 1, tiempo No te tiro buena mierda ni comienzo Te tiro buena mierda hasta que llegue al ascenso ¿Entendés? Para eso estoy propenso Y para matar raperos que me ganan Y saben yo lo que pienso No me entiendo Me dice hermano Para mí que te gano Y te borra que acá es en vano Porque Qué raro que te llame jota Ah ya entendí Es por la cara de peruano ¿Entendés? Te puedo sacar en la instrumental Te voy a matar Te voy a rebobinar Tu salud mental ¿Entendés esto? No me vengas a matar A mí en el beat Porque contra mí No tienes que argumentar ¡Tiempo! ¡Un aplauso para ahí a los fríos! ¡Gol! 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 No me importa Yo lo puedo pintar en tela Me llaman Dalí ¿Entendés esto? No me vas a poder parar amigo Tengo un estilo bueno Están todos de testigos Haciendo un estilo Que yo mato a este man Y este viene de testigo De testigo de Jehová Yo lo voy a repartir Te voy a repartir piñas ¿Entendés esto? Ahora te metiste en unia piña Yo no soy de esos raperos Te dicen pasao Y encima te guiñas ¡Gol! Pero si acá llegó la mafia se acusa Si es como lo hace Así que mejor no ponga excusa Ey hermano Te seguramente te gano Yo cara de peruano Vos de colegia la rusa Ey mi hija es tu hermano de la fileta rusa Pero si vienes tranquilo y te mata bro Este rapero para mí que su idea son corpusa Te lo repito porque solamente estás de la cola Te lo trola Hola te saludo Después te digo chao Ya te fuiste para el uno Ey my bro Tengo estilo y no es ser nudo Pero pero tu lo igual te espero Vas duro Bien, buen aplauso Jurado la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, pasa, Metson